El acroyoga, o yo agrobático, nació en India aproximadamente en el año 1100 d.C., en el siglo XI y XII. Se desarrolla conjuntamente el jatayoga por parte de Goraksha, el tola yoga y el malacan por parte de su asmesuara Chalukya. Posteriormente, en el año 17-18, el jatayoga tiene un gran desarrollo por parte del giranda, al igual que el malacan por parte de Deodar. De la mutua influencia entre el jatayoga y el tola yoga con el malacan, nacen las posturas con cuerda, y luego, en el siglo XVIII y XIX, nace el yoga acrobático o acroyoga en India como una disciplina separada. El famoso maestro Swami Direnda Brahmachari, maestro de Indira Gandhi, fundador del actual Instituto de Yoga del Gobierno de la India, realizó y colaboró con esta práctica, al igual que los vayamas, yoga o ejercicios de yoga. Krishnamachari desarrolló la acroyoga realizando demostraciones en el gimnasio del Maharaj de Missouri. Krishnamachari introdujo a las técnicas del yoga varias técnicas del malacan, así como de gimnasia danesa y europea en especial, caracterizando a sus escuelas por el dinamismo. Su linaje participó siempre en varios campeonatos nacionales de yoga de la India, e incluso presidió la Federación Internacional de Yoga Deportivo desde 1989 a 1994. Aquí vemos un film de Krishnamachari enseñando acroyoga. Krishnamachari no usaba solo las piernas de soporte como si fuera el palo del malacan, sino que enseñó a utilizar como soporte, como se pudo ver en la foto anterior, posturas como el diamante, la rueda u otras asanas. Estas técnicas fueron perfeccionadas por varios maestros de India y en América por Dharmachari Maitreyananda, yogacharya Fernando Esteves Griego. En 1936, la escuela de Krishnamacharya y Swami Azuri Kapila comenzaron a dar cursos de perfeccionamiento en asana yoga. El verdadero acroyoga siempre practicó el muri aviangam, aviangam y masaje kalari. Nunca jamás se usó el masaje tai, porque era de una escuela de origen profundamente indio. En el año 1987, el acroyoga o yoga acrobático llega a América, más precisamente a Uruguay, de la mano de Dharmachari Maitreyananda, yogacharya Fernando Esteves Griego, patrono de la Yoga Federation of India. En este video, realizado en 1987 en el campus de Maldonado, Uruguay, se ve el ballet de yoga de la Asociación Uruguaya de Yoga, realizando una demostración ante cientos de espectadores. Posteriormente, en 1989, la Federación de India de Yoga viaja con su selección a Uruguay para participar de la primer Copa Mundial de Yoga Deportivo con la selección nacional de ese país. A partir de 1989, el acroyoga o yoga acrobático se empieza a practicar oficialmente en Argentina, realizándose campeonatos, enseñándose la técnica burda con soportes, para luego comenzar a enseñar las técnicas pulidas y avanzadas sin soportes. El desarrollo del yoga artístico en Argentina, que es un estilo mucho más perfecto y pulido que el acroyoga, permitió a los practicantes de acroyoga de Argentina estar entre los mejores del mundo, junto a la India. Ambas escuelas de India, Argentina y Uruguay, tienen una técnica más depurada en lo que al yoga se refiere, que es la utilizada por una escuela de acroyoga de Los Ángeles, California, de Jason Nemer, que es un gimnasta de gimnasia acrobática y acrosport relacionado con el circo, que carecen de la esencia del yoga, siendo más acrosport que acroyoga tradicional. Actualmente, el estilo de acroyoga o yoga acrobático es practicado en todo el mundo, existiendo campeonatos nacionales y mundiales, Argentina es quien más campeonatos mundiales profesionales ha ganado, siendo la India y Uruguay los países que han logrado campeonatos mundiales amateur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!